Hola, ¿cómo están mis amores? Pues yo aquí saludándolos, mandándoles muchos besos y recordándoles que el sábado 14 de diciembre es mi cumple y que tengo mi TweetCan donde quiero que todos ustedes lo celebren conmigo, por eso elegí esa fecha y bueno, los espero a todos y quiero también saludar y felicitar a la gente de Escritos Fabulous por tomar la iniciativa en querer anunciar el TweetCan en su blog, que es nuevo sigan este blog porque yo sé que se va a poner muy bueno y gracias de verdad por la iniciativa y por apoyarme, siempre leo sus mensajes, leo todo así que los espero el sábado 14 y muchas gracias por estar siempre pendiente de mí yo siempre estoy pendiente de ustedes, les mando un beso grande y nos vemos pronto, chao